Jueves 4 de abril, que nunca dejemos de decir los buenos días, comencemos con el ánimo bien arriba, a pesar que las informaciones no siempre son del todo positivas. Mira lo que está pasando, por favor, taco kilométrico el que estábamos viendo ahí en pantalla, te vamos a dar los detalles. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está usted? Usted en su casa, en algún lugar de Chile, un abrazo gigante de parte de todos nosotros, los que hacemos el buenos días a todos acá en la televisión pública de nuestro país. Siendo las 8 de la mañana, Rafa Venega, lo voy a saludar de inmediato, Rafita, cuéntanos detalles de lo que está ocurriendo, ¿por qué vemos lo que vemos, Rafa? Kilométrico, taco, con gestión que parte de la comuna de la Florida, y es la gente que está tratando de llegar a sus trabajos a esta hora de la mañana. Tenemos imagen aérea, tenemos imagen también justamente de los autos que están siendo desviados. ¿Por qué ocurre esto? Porque ha habido un accidente, un accidente de tránsito con un motociclista fallecido. ¿Dónde? Esto ocurrió a las 5 de la mañana con 10 minutos. Esta persona se dirigía por la calle Guste B, por Vespucio, hacia el sector oriente. Y por razones que se están investigando, pierde el control de este vehículo y finalmente pierde la vida. No hay intervención de terceros hasta ahora, es lo que estamos viendo. Rafita, Vespucio, ¿qué altura? Mucho taco que parte de la Florida. Estoy revisando también la altura, y te lo cuento de inmediato, de esa avenida del Valle, que es esta calle. Está a pasos de la calle Grecia. Por lo tanto, podríamos decir que es el término de la autopista Vespucio Sur, o sea, donde están trabajando para la próxima etapa de Vespucio Oriente. ¿Y por qué es tan importante ese dato? Porque en esta altura, la caletera está mezclada a esta altura, porque se está trabajando con la autopista. Por lo tanto, es el único acceso que hay por Vespucio hacia el sector oriente. Entonces, estamos viendo cómo está habilitada una vía, donde además estamos viendo cómo se han ido haciendo cortes. Previamente hay corte en las torres. Se sugieren a los autos que no sigan hacia acá, sino que se vayan o al oriente o hacia el poriente. Pero muchos vuelven más adelante. Por lo tanto, estamos viendo que a esta hora la congestión, atención, viene aproximadamente desde Vicuña, Maquena con Vespucio. Y se extiende hasta donde estamos nosotros, que es casi al llegar a Grecia con América Vespucio. Miren cómo está la gente, está pasando. Nosotros estamos siendo testigos de eso. Miren la cantidad de vehículos que están aquí, buses completos. Hemos visto camiones que además están tratando de doblar por una calle muy pequeña, porque Avenida del Valle, cuando uno empieza a mirar, es completamente de tránsito bajo. Por lo tanto, fíjense ese bus, por ejemplo, que estamos viendo. Esos vehículos que están todos acá van a tener que salir por una calle chica y que está provocando una congestión en todos los vehículos que estamos viendo por acá. Fíjense acá, y quiero repetir el taco, la congestión que parte en Vicuña, Maquena, en la comuna de la Florida. Sigo caminando porque aquí está aislado, porque esta zona ha sido puesta con conos para evitar algún tipo de situación, sobre todo con ciclistas y motociclistas que han evitado, han evitado. Mira, fíjate, siguen pasando por acá. Voy a ver si me puedo acercar a alguno, pero evidentemente aquí la prioridad es que pasen los vehículos. Fíjense, más atrás hay solicitud de que se desvíen, que salgan de este lugar. Pero la verdad es que no se entiende del todo por qué siguen llegando a este mismo lugar. Y como la autopista no está habilitada, se juntan todos los autos, Eduardo, y por eso, mira, mira ese bus. ¿Cómo va a pasar en la calle, chica? No, es difícil, porque ese bus, como todo en la calle, claro, sin el que va amplio. Mira, me dice, mira el caballero, hazme el gesto. ¿Dos horas atrasado? ¿Dos días? ¿Dos días atrasados? Ya, mírame. Bueno. Oye, Rafa. Parece que ahí el gesto, mire. Hola, señora. Mira, ahí está la gente. Me está saludando, me tira a beso la señora. Eso, muy bien. Si tiene un suyo, usted por Rafita. Oye, Rafa, déjame entender algo, a ver si me aclaras. El accidente fue por la parte central de Vespucio, digamos, por la autopista. Y este es el desvío. Y el desvío tiene estas tres pistas, pero tiene solamente una habilidad porque hay trabajos ahí, ¿no? Claro. A ver, es una mezcla. Mira, aquí, a esta altura, podríamos decir que por ahora no hay autopista. Hay solo la caletera que está siendo ocupada para autopista y para lo habitual, porque están construyendo. Está justo el empalme. Y aquí es donde, producto de esos trabajos, aquí solamente tenemos una pista habilitada. Y ahí es la situación en la que estamos viendo. Voy a ver si alcanzo. Mira. A ver. Mira, acá hay uno. Permiso. Buenos días, caballeros. ¿Desde qué hora está acá? Eh, una hora y algo, en el taco. ¿De dónde viene? Una hora. De Puente Alto. ¿Un hombre? Carlos Zapata. ¿Sabe por qué esta congestión? No tengo idea. Ahí hay una persona fallecida un poquito más allá. Se tiene que desviar. Ya. Muy amable, gracias. Que le vaya muy bien. Ve. Ahí estamos viendo la situación. Vamos a ver si hay otra persona, porque la espera ha sido larguísima. Fíjense la cantidad. La cantidad. Caballeros, ¿me da un segundito? No, ahí me da vuelta la cabeza. Caballeros, buenos días. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene, amigo? Desde Talagante. De Talagante. ¿Cuánto rato en este taco? Desde las 6.20. Desde las 6.20 de la mañana son las 8.05. O sea, casi dos horas. Sí, desde la salida 41. Desde las torres de acá las dos horas fáciles. Ya, y aquí no hay... ¿Es la única forma de luego ir a su destino? Porque no hay posibilidades más atrás. No, no, cero salidas. De hecho, algunos se tiraron contra el tránsito. La única forma de salir del taco. ¿Hacia dónde van? Yo hacia el hospital militar, hacia La Reina. Hacia La Reina. O sea, te vas a subir, vas a tratar de llegar a tu estino. Sí, la única alternativa por calle aledaña es la autopista. Perfecto. Estamos detenidos en este momento, por eso nos quedamos un poquito más contigo. ¿Tu nombre cuál es? Matías. Matías, si alguien está viendo hasta ahora, ¿qué le recomendarías, ya que vienes de Talagante? Tomar la autopista 78, pero intentar llegar por la autopista central, que hay menos taco que por Vespucio, totalmente. ¿Bastante más lejos? Sí. Gracias Matías, que te va a ir bien. Ahí está, entonces, uno de tus tífonos. Mira, este bus, y aquí voy a ver si voy a ver con el conductor, va a tener que doblar, yo no sé cómo lo va a hacer, no sé cómo lo va a hacer. Caballero, ¿podemos...? ¿Me puede? Eso, me va a abrir el... Púntale, ¿cómo lo va a hacer para doblar una calle pequeña? ¿Cómo está, caballero? Buenos días. Hola, buenos días, aquí estamos, ya hemos una hora cuarenta minutos en el taco. ¿Sí? Sí, pero... ¿Me puedo subir por el otro lado, que no lo escucho bien? ¿Puede ser? ¿Me puedo abrir la puerta? Mejor. ¿Sabes por qué? Es importante porque este giro va a ser muy complejo de hacer. Caballero, muy brevemente, muy brevemente acá. ¿Cuánto rato llega? Una hora cuarenta minutos. ¿Es de dónde? ¿Dónde está el taco? Vengo de Grecia, o sea, de Kilín. ¿De Kilín para acá, una hora cuarenta? Sí, una hora cuarenta de Kilín hasta ahí. Ahí voy a tener que abrirme ahí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál? Juan Melita. Habitualmente este tramo, ¿cuánto se demora? No, nada. Diez minutos de la cruzada. Diez minutos. Voy a bajar solo para no provocar más congestión. ¿Y cómo lo hace para doblar? Si no, si ya lo advertí, mira, nos vamos a poner acá, veamos cómo lo hace. Porque ahí nos corta... Cuidado, Fabi. Cuidado, Fabi. Cuidado, Fabi. Y nos vamos a correr. Ahí está el bus completo. Mira, y además, mira, aquí va a tratar de doblar. Avenida del Valle es una calle pequeña. Mira, espérate, déjame sacarle, le voy a sacar el cono acá. Le saqué el cono acá, porque ahora sí, mira, han tenido que hacer toda una... Una radio de giro. Una apertura. Claro, mira. Pero es particularmente complejo, porque el giro, como tú bien dices, Eduardo, es muy amplio. Y ahí lo está haciendo. Mira, ahí le está hablando el comandante. Comandante, este bus aquí está complicado. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, efectivamente, tenemos y han doblado varios vehículos con las mismas condiciones de gran envergadura. Algunos camiones que vienen también con acoplado, así que ampliando la vía pueden afectar el viraje. Así que estamos bien en ese sentido. Comandante, luego le voy a preguntar de la causa de todo esto, porque a esta hora hay mucha gente preocupada de cómo llegar a sus destinos. Pero, fundamentalmente, la congestión, me dicen algunos, que viene desde las torres e incluso de Cuñamaquena. ¿Es así? Efectivamente, claro. Por la autopista hay gran congestión. También se coordinó con personal de autopista que se están haciendo con tensiones cada cierta salida, las torres, kilinas, fin, obviamente, amortiguar un poco la congestión que se viene presionando hasta este sector, que más encima se ajustan las pistas. Casi dos horas de demora. Va aproximadamente. Comandante, ¿esto cuánto puede durar? Porque la causa del accidente, y a ver si nos puede corroborar la información, es por un motociclista fallecido. Efectivamente, un accidente de tránsito o suscitado alrededor de las 5 de la mañana. Entonces, a raíz del trabajo pericial que debe hacer el equipo que está en el lugar, que es la CIA, implica todos estos cortes, porque tienen que asegurar toda la evidencia que se puede encontrar en el lugar para esclarecer el hecho. ¿Puede pasar una hora más, por lo menos? No, no, no. La verdad es que estamos próximos ya a normalizar el tránsito. Estamos ya esperando el servicio médico legal, que está próximo a arribar. También vamos a hacer una limpieza de la vía, producto de que hay fluidos que son riesgosos para la conducción de otros motoristas. Podemos tener algún otro accidente. Así que, está todo coordinado, y ya estamos próximos ya, yo creo que dentro de los próximos 20 minutos, ya vamos a estar habilitando el tránsito. ¿Al menos 20 minutos? Aproximadamente 20 minutos, para, digamos, ya un exceso ya. Gracias, comandante. Comandante Pablo Hernández, ahí de Carabineros, con el dato. Fíjense, los giros están siendo bien complejos. Otro bus que está pasando por acá. La gente está llegando. Demora de una hora 40, es lo que nos dijo uno de los automovilistas. Y también los buses que llevan a toda la gente, que habitualmente toma el transporte público. Y, para que tenga una referencia, el trayecto de una hora, de 10 minutos habitualmente, se está demorando una hora 40. Lo que da cuenta de cómo la situación está muy compleja acá, y donde estamos mirando cómo muchas personas han tenido paciencia. ¿Qué van a hacer? Mira, mientras se queda el bus ahí, agarado, detenido, voy a ver si el caballero me puede contar. Caballero, buenos días, ¿cómo estás? Bien, buenos días. ¿Dónde bien? De Puente Alto, de las 6 de la mañana. 6 de la mañana, son las 8. Puente Alto, sí. Saludos, Macuricó, va a mi casa aquí en Santiago, vieja. Oiga, ¿a dónde va? Voy a Arrayán. ¿De qué parte de Curicó es? Una hora 10 en la mañana. Pero ahora, tío, saludos, que están bien. Ahí está, de Curicó, el caballero, dice que se demora mucho más aquí de Arrayán. Fíjate, la gente, no solo está... Sí, saludó a la señora también, a propósito de la demora, probablemente. Y aquí es donde empieza mucha gente a decir, oye, mira, estuve en el taco, estuve en la congestión. Una hora 40, estoy tratando de no aumentar el taco, pero hay momentos donde podemos conversar con algunas personas. Mira, camioneros también. Y esto da cuenta de cómo, finalmente, en esta calle, está pasando toda la gente que pasa habitualmente por la autopista. Por eso hay un camión como ese, por eso hay muchos autos, y la verdad es que es como que pasó justo lo que nunca pensaron que iba a ocurrir. Un accidente, justamente, en esta vía habilitada, que es provisoria. Porque, recordémoslo, se está construyendo el Américo Despucio Oriente, van para el marco del Despucio Sur, y ahora hay trabajos en este sitio. Dame un segundo, Eduardo. Señora, ¿cómo estás? Buenos días. La única mujer que puedo ver acá, también en el taco. Sí, pues vengo de las seis y media, me metí a Américo Despucio, y mire la hora que hay, todavía no llego al mall, que es donde trabajo. ¿Cuánto se demora, Vitón? 30 minutos. ¿Y ahora? Una hora 40. Llevo como dos horas, una hora y tanto. Una hora 40. Una tarde o más, adelante, por favor. Fíjense, de los 10 minutos, una hora 40. Es impresionante, Eduardo, te escucho, sobre todo, porque hay gente que a esta hora puede estarnos viendo y que evite esta zona, porque está súper complejo, un taco kilométrico. Exacto. De la Florida y todos los alrededores. Lo que te quiero decir, Rafa, es que seamos muy concretos para la gente que nos está viendo y que a lo mejor tiene que tomar esta pista. Es Américo Despucio hacia el oriente, es decir, viniendo desde la Florida, digamos, hacia Las Condes, por decirlo de alguna manera, hasta Peñarolén. Y el taco comienza a la altura de Vicuña Maquena y lo desvían ahí en esta calle, que a ver si me dices dónde es y por dónde vuelven a retomar la ruta de Despucio. Te entiendo, mira. A ver, voy a hacer la referencia, estoy mirando yo hacia el lugar donde está la víctima fatal. No la vamos a mostrar. Yo quiero enseñar, está al ladito. Por lo tanto, lo que está haciendo carabineros es desviar por la calle la avenida del Valle, que si la pueden mostrar. Jota, mostrémosla, por favor. José Luis Vinojosa, nuestro camarógrafo. Por lo tanto, por Grecia se devuelven hacia Vespucio. Entonces, desde la zona, por ejemplo, de la Comuna de la Florida, sector sur o sur poniente, si usted quiere, van hacia el sector oriente, Comuna de las Condes. Y en este lugar se van hacia la derecha, luego hacia la izquierda por una calle pequeña, que además eso provoca también alta congestión. Y luego retornan por avenida Grecia hacia Américo Vespucio para seguir a las Condes, claro, o hacia el Estadio Nacional, por ejemplo. Te fijas que es como que hace una suerte de rectángulo. Es bueno aclararlo porque hay gente que querrá tomar, quizá, Américo Vespucio, no sabe desde qué altura empieza la congestión. Entonces ya lo sabemos, que desde Grecia hacia el oriente está habilitada. Y desde Grecia hacia el poniente, si usted va hacia el poniente también está habilitada. Es el tramo comprendido entre Vicuyamaquena, aproximadamente, y este sector donde está Rafa, hacia el poniente por Vespucio, que tiene esta congestión kilométrica que nos está mostrando Rafael Venegas esta mañana. Claro. Mira acá, Eduardo. ¿Te puedo molestar un segundo? ¿No? ¿Solo te has demorado mucho más de lo habitual? ¿Solo eso? Sí, igual. ¿Cuánto, Rafa? Oye, como dos horas. Salía a las seis de la mañana. ¿Y a dónde va? A las ocho. ¿Cuánto te demoras habitualmente? No, una hora. El doble. Sí. No te interrumpo. ¿Va para un lado o viene de algún lado? Ahí está. Acá también. Va hacia otro lado. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. Ahí se va. Mira, avanza un poquito, pero es poco lo que voy a hacer. Bueno, ahí afortunadamente la congestión se detiene. Pero fíjate, el detalle es que están desviando por una calle pequeña. Avenida del Valle. Avanza, claro. Pero fíjate, y aquí el gran punto es que más allá, donde va a mostrar el J, José Luis Hinojosa, ahí, mira, fíjate allá, la calle es chica. Entonces, avanza aquí, se hace la congestión un poquito más allá, porque tienes que virar a la izquierda, o eventualmente hacia la cordillera, en alguna zona de la parte alta de Pellelolén, o se podrían devolver por la parte interna hacia el sector de La Reina, hacia el sector oriente. Por lo tanto, esa calle pequeña es la que, luego de pasar por acá, también tiene alta congestión. Y mira ese camión. Hay un camión, y queda cuenta de todo. Mira, vienen más camiones. Y acá otro caballero está muy molesto, porque dice, ¿qué pasa acá? Y pagamos peaje. Ahí es donde están también planteando algunos a viva voz. A propósito de que antes de salir acá, porque esta zona que estamos viendo no tiene peaje, esta zona es por fuera, es la caletera, provisionalmente hoy día está siendo ocupada también como vía, pero estamos viendo que la demora es altísima. Habría que ver si los letreros de la autopista indican. Hora y media, hora y media, ¿de dónde vas? ¿Y hasta dónde vas? El 14 de Vicuña Maquina, voy a Larraín. ¿Cuánto se demora hoy? 20 minutos. 20 minutos, ya, ahí lo dejamos para que no se arme más tacos. Una hora y media se está demorando, 20 minutos se demora. Fíjense, el tiempo es mucho, mucho más. Mira, ahí hay autos, fíjate. Avanzan, Eduardo, a quienes nos están viendo en las casas. Y luego, al momento de virar, se provoca la rueda de congestión. Tienen mucho auto, y fíjate que no para nunca, pese a que hay cortes más atrás. Fluyen. Hay desvíos más atrás, pero ¿qué hacen? La gente se desvía, por ejemplo, por las torres, por ejemplo, por Quilín, y luego, pensando que ya pasaron donde estaba la causa de esta congestión, se devuelven hacia Despucio. Por lo tanto, nuevamente entran al taco, a la congestión, al embotellamiento, si ustedes quieren, porque eso es lo que está pasando hasta ahora, donde además vemos buses, vemos camionetas, vemos autos, y una cantidad, mira, allá hay buses también interprovinciales, por lo menos es lo que estamos viendo desde acá, las motos, que uno empieza a observar por qué se están viniendo por acá, pudiendo hacerlo por otra calle más pequeña, y aquí, ¿cuánto rato más? Dos horas más. Mira, las motos no están respetando alguna en la... Claro, con eso. Eso está peligroso. Están carabineros ahí adelante, ¿no? Ahí botaron un cono. Adelante no tengo carabineros, hay solamente personal del autónomo. No pueden hacer eso. No deberían hacer eso, ¿eh? No deberían hacer eso. Fíjate, yo creo, y estoy mirando que en este sector no hay carabineros. Allá están concentrados en el lugar donde ocurrió este hecho. Recordemos que esto se origina por un accidente de tránsito. Cinco días de la mañana, un motorista, un motociclista, pierde el control de su vehículo y producto de ese hecho, tiene un accidente fatal, pierde la vida. Y esa situación hace que en este instante, que está haciendo toda una investigación, estén a la espera de personal de servicio médico legal, y por ello no se puede mover nada. Hay que mantener esto un tiempo prudente. Se habla de al menos 20 minutos, decía el comandante de carabineros, y por eso es que estamos acá viendo el efecto, una situación que por ahora no tiene para cuándo terminar, para concluir. Así que, recomendación, cuando usted llegue y... Pero, ¿cómo se le sale el zapato, Rafa? Cuando usted llegue y tenga que tener alguna opción, puede hacer la siguiente situación. Evite venirse por Vespucio. ¿Por qué? Porque aquí está la autopista Vespucio Sur, que va a conectar con la Vespucio Oriente. Por lo tanto, en esta altura no hay caletera. Y solamente se puede por acá poder seguir, y esta situación es la que está provocando la alta congestión hasta ahora de la mañana, es lo que estamos observando. Rafa. Que sin duda complica, sobre todo por el viraje acá en las calles pequeñas. Avenida El Valle con Américo Vespucio, es lo que estamos observando aquí, en esta mañana, con alta congestión, Eduardo. Sí, va a ser importante que le pregunten a la gente a ver si los letreros que tienen habilitadas las autopistas indicaban de este accidente a fin de haber salido antes, quizás, y haber tomado rutas alternativas y evitarte ese taco. Así que, para que averigüe eso, me parece muy bien que estés con tu chaleco amarillo de protección. Solo falta que te amarres los cordones para estar más protegido todavía. Sí. Caballero, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Buenos días a todos. Oiga, ¿de dónde viene? Buenos días. Quiero preguntarle algo. ¿Venía por la autopista? Sí, sí. ¿Y había un cartel que dijese que había congestión? No. No hay, curiosamente, ¿verdad? No. No, no, no. Voy siguiendo. La filita nomás. La filita. Vaya nomás, no lo quiero arrasar porque, mira, avanza un poquito. Le vaya bien. Nosotros tampoco queremos provocar otro factor para que haya una congestión mayor a la que ya ocurre. Caballero, ¿qué me quiere decir? Buenos días. Una hora, quince minutos para salir de la autopista. Para salir de la autopista solamente. Y ningún cartel que diga que podía salir. ¿Sabe lo que pasó? Nada. Todo malo. ¿Sabe lo que pasó? ¿Está el tanto de un accidente? Pero vamos a llegar tarde al trabajo, todo. Bueno. Que le vaya bien. Ahí está avanzando. Hay harta moto también que está en este lugar. Y fíjense, a ver, mucha atención. Esto al menos va a durar 20 minutos más. Quizá, si le restamos unos minutitos, estamos hablando de 18 minutos. Esto, además, se extiende. Y estamos revisando las diferentes plataformas con la información cruzada de carabineros. Se extiende, al menos, desde Vicuña Maquena hacia acá. ¿Por qué era usted? Porque muchas personas son desviadas a la altura de las torres, a la altura de Quilín. Y luego de pasar lo que pensaron era el motivo de la congestión, se devuelven. Y ahí es donde entran nuevamente a la autopista y se encuentran con esta salida. Así que, ha ocurrido todo, caballero. ¿Cuánto rato? ¿Cuánto? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Y lo habitual por acá? ¿Cuánto es? 20 minutos. 20 minutos. Ahí está. 20 minutos, sí. Otra persona que va pasando. Rafa. Fíjense, otro bus acá. Eduardo, mira, mucha congestión. La seguimos observando aquí. No sé, se nota. Te vamos a dejar la tarea de revisar ahí a ver qué pasa con los letreros, que nos avisan antes, a lo mejor para salir antes de la autopista y evitar justamente este sector que se convierte en un taco, en un embotellamiento, digamos, en un cuello botella. Y también revisar qué pasa con los paraderos, porque al haber más lentitud en el desplazamiento, los paraderos tienden a atocharse. A ver si podemos averiguar algo de eso. Recuerden, entonces, amigos, gracias a Rafael Venegas, esto es Américo Vespuso, desde Vicuña Maquén, aproximadamente, hasta antes de Grecia, está este embotellamiento producto de un accidente fatal, lamentablemente, que se ha producido esta mañana. Un motociclista que perdió la vida. Se desconoce todavía el origen mismo del accidente, pero es parte de lo que se está investigando. En pocos minutos, sí, Carabineros dijo ya que iban a terminar los trabajos de investigación y podría quedar nuevamente habilitado esta vía de Américo Vespuso hacia el oriente. Háganse una idea, desde Vicuña Maquén hasta Grecia, aproximadamente, hacia el oriente. En el otro sentido, está habilitado y, bueno, vamos a ver qué pasa en un ratito más. Gracias, Rafa. Ocho de la mañana con 20 minutos. Ocho con veinte. Y si usted es otoñista, como yo, habrá notado que las temperaturas...